Hola a todos, bienvenidos a este preguntas y respuestas número 7, no lo puedo creer, ya vamos en el número 7, pero entonces las personas que estén en el chat, los que vayan llegando me pueden hacer preguntas, anteriormente ya les había dicho que si querían me podían dar digamos un nombre de algún producto, como para ir mirando y así pues todos aprendemos cómo podemos ver si ese producto sí conviene, si no conviene, también podemos ver tiendas de productos, entonces las personas que se vayan conectando me pueden decir, me pueden escribir en el chat y ahí estoy yo con mucho gusto les empiezo a ayudar con las respuestas de los temas que tengan dudas, es solo cuestión de hacer preguntas, si tienen algún producto en especial, solamente es esto que me escriban el nombre del producto, me pueden mandar un link por medio del chat, no hay ningún problema, a ver quienes están conectados, David Santiago, hola saludos desde Lima, Perú, hola David, hola Estefano Salinas, bienvenidos, entonces como les digo, si ustedes tienen algún producto en especial, solamente es que me digan, y yo esto puedo mirarlo aquí, rápidamente en el sistema, y así pues vamos todos aprendiendo, hola Arsenio López, ¿cómo estás? Hola Eduardo Luis Antencia Hoyos, ¿cómo estás? Saludos, digamos las personas que miren este video, en el futuro pueden agregarse al grupo de Facebook que se llama Amazon FBA Negocio, es un grupo que pueden hacer preguntas, o ya inclusive en el mismo grupo ya hay muchísimas preguntas resueltas, es solo cuestión de leerlas, ya hay comentarios de muchísimas preguntas relacionadas con Amazon FBA, entonces las pueden hacer, también pueden poner sus preguntas y todo, y es un servicio que hay para todos, es como una comunidad que puede en esto entrar y participar y ser parte del grupo, solamente un grupo se llama Amazon FBA Negocio en Facebook, está en Facebook, solamente mandas la solicitud y ahí esto puedes entrar al grupo sin ningún problema. Hola, ¿cómo están? Las personas que van llegando me pueden hacer preguntas, me pueden, digamos si tienen algún producto en especial y tienen el nombre del producto, me pueden enviar el nombre y yo con mucho gusto les puedo ir ayudando a responder esas dudas, no sé, porque mi cámara está como muy arriba, está rara, entonces me pueden decir, no hay ningún problema, casi está mejor, como que se sube, no sé, no dejemos eso ya así, entonces a ver, yo a te he escuchado el término crecer un producto, ¿qué actividades toca hacer para lograr esto? Manuel Martínez, hola Manuel Martínez, ¿qué actividades tienes que hacer? Pues mira Manuel, primero tienes que hacer un buen listing, porque si no haces un buen anuncio, cuando lo crees en Amazon, entonces tú tienes que hacer un buen anuncio, tienes que manejar bien todo lo que es esto, las palabras clave, las keywords, porque si no, pues no te van a encontrar en los buscadores, ¿sí? Empezamos por eso, también he dicho mucho que es muy importante de pronto que, pues manejes también anuncios, digamos ya en Amazon, puedes manejar anuncios pagos, que tú tienes que pagar por cada clic que dan las personas en tu producto, también puedes manejar anuncios por medio de Google Ads, también por medio de Facebook, también esto lo usual es también algo de redes sociales, es como cositas que yo he dicho honestamente, porque es muy necesario que te, como que hagas estos términos, ya si de pronto, yo qué sé, de pronto ya te quieres ir más específicamente con términos, cómo hacer las cosas, ayudas y todo eso, ya pues me dices, me mandas un mensaje y todo, y me hablas, ¿qué actividades toca hacer? Hola Joana, hola Carlos Eduardo Mendoza Pedreros, buenas noches, como tú eres colombiana debes conocer el estropajo esponja vegetal, estoy en el proceso, ya lo busqué en Camo Camo, pero quiero asegurar, es factible vender. Sí, claro, sí, no, aquí también existe el estropajo, yo sé cuál es, pero, ¿cómo se dice en inglés? Porque creo que sí se esponja o algo así, ¿no? La verdad no me sé el nombre en esto, estropajo en sí, perdón por el ruido, pero es que es mi hija que está por aquí destrozando todo, a ver, tome esto para que se entretenga, es como, creo que es algo así, pero yo sé que la que tú dices es más artesanal, yo sé que hay otro nombre que no es esta, porque esta es como artificial, o sea, bueno, la otra también es medio artificial, pero es como más, pues pongámosle natural o algo así para ver si la encontramos, pero sé que tiene otro nombre, si tienes las keywords acerca de cuál es en especial, yo creo que es como este estilo más, es folian, creo que es, sería chévere porque así la encontramos directamente, cerámica, es folian, sí, creo que es es folian, entonces, sí, así la encontramos, yo creo que ya la encontré, pero, pues, si la tienes por ahí, sería chévere, es folian brush, creo que es esta, o sea, digo más que nada como que esto es más cercana a lo que es, digamos, la de Colombia, ¿no?, que es un poquito más así como, yo sé, yo sé cuál es, como estilo como este, ¿cierto?, a ver, entonces, yo ahora tengo cuenta de Amazon Pro que está paralizada porque no puedo vender hasta el 19 de diciembre y ya me está generando una deuda de 39 y nunca me he registrado mi tarjeta que debido, que debito, que poseo, pues es que mira, cuando tú abres tu tarjeta, tú tienes que, tu cuenta, perdón, tú tienes que ponerte como vendedor individual, sí, porque si no, entonces te van a pasar el mes de que te haga gratis Amazon y después te van a cobrar eso que te están cobrando, que son los 39.99, si tú esperaste todo ese mes y te pusiste como un profesional de una vez, entonces ellos te cobran eso, si de pronto tú no hiciste nada, entonces tú tienes que hablarles a Amazon, tú les puedes mandar un mensaje, les puedes hablar por teléfono, pienso ellos tienen servicio en español también por teléfono, y les dices que, pues, que tú no has hecho nada, que tú solamente te abriste la cuenta y que ya te están haciendo ese cobro, y hay muchas personas que he visto que les han devuelto el dinero, y ya tú pones después la cuenta como profesional para que sí empieces el mes gratis y después sí, ya es lo de los cobros, no de 40 dólares cada mes. Yo hago hermau, y no sé qué código es que ponerle para que aparezca la venta. ¿Cómo así? No, pues es que los códigos solo los tienes que comprar, lo que es lo otro, tú tienes que cuando hagas el aviso, Amazon prácticamente te lo da, no es que tú tienes que poner nada ahí, o si, bueno, si tú quieres poner algún número o algo, pero no lo recomiendo, y recomiendo más bien que dejes que el sistema ponga eso por ti. David Santiago, ¿deberías de cambiar la cuenta individual como yo lo hice? Bueno, sí, mira, ahí ya te respondieron. Ivonne, hola Ivonne, ¿cómo estás? Saludos. Billy Jackson Carranza, dice, ah, ¿cómo te hiciste? Y deseo empezar a vender, ya me gustaría empezar con utensilios básicos de cocina, pero no sé qué hacer. Pues es eso, buscar un buen producto y saber cómo buscarlo, y ya tú sabes, mirando cifras y todo, si es un producto que al menos vas a tener ventas tal vez de 7 a 10 unidades al día, ¿no? Que valga de verdad la pena, y más empezando, que mires un producto que es o que te genere ganancias, y ya después ya te metes con cosas un poco más costosas, o te metes con un producto que de pronto absolutamente nadie tenga, ya como algo que ya te arriesgue, ¿sí? Pero al principio sí sugiero, la verdad, que sean productos muy sencillos, productos que ya se estén moviendo, si es esa. Yo, ¿hasta qué punto se puede adelantar el listing de un producto de interés sin haber hecho a la compra del proveedor? Se puede hacer todo, realmente se puede poner toda la información, yo de hecho lo he hecho de esa manera, tú puedes poner todo, tú tienes el sistema, todo, ya cuando abres tu cuenta de vendedor, así sea individual o ya profesional, eso no tiene nada que ver, tú puedes crearlo, no hay ningún problema, ellos no te ponen a ti ningún problema, entonces tú solo lo puedes crear, puedes ponerle toda la información, todas las keywords, todo el título, fotos, todo, todo, absolutamente todo, y ya cuando tengas el producto, ya solamente harías eso, como que ponerle que vas a enviar ciertas unidades, 400 unidades, 100 unidades, y ya automáticamente en el sistema, pues te aparece cuando esos productos lleguen a Amazon, eso es así, esa es la manera, ¿no? que es la usual que hace todo vendedor de Amazon. Como en la parte de envío para poder llegar a generar el archivo de los labels, ¿cómo hacemos si no podemos comprometernos en las 24 horas para enviar el producto? ya que lo haría la empresa de paquetería. A ver esto, ahí sería, ahí hay una parte que tú puedes poner un horario, digamos ya en el producto tú puedes poner un horario, en el cual dices un estimado, igual tú lo puedes cambiar, no es que tú lo vas a dejar así, tú lo puedes ir a cambiar en Amazon, lo puedes cambiar directamente de tu plataforma de vendedor, y no hay ningún problema, ellos no te van a poner ningún, esto, ninguna restricción por eso. Entonces, respecto a la parte, de la parte que tú me dices que el archivo este de los labels, cuando tú estés, tú mejor dicho, tú lo único que necesitas es el archivo, ¿sí? Entonces, tú no necesitas generar hasta el final el envío, hasta que te cobren, no, tú no necesitas generar eso, tú haces los pasos, creo que es como hasta el tercer paso, que es donde, el tercero o el segundo paso, que es donde te dan el archivo de los labels. Entonces, tú lo descargas y ya ahí cancelas totalmente lo que estás haciendo, porque tú lo que necesitas es solo ese archivo. Entonces, no necesitas necesariamente ya esto, digamos, pagar el envío este de USPS, que es por donde se envía todo a Amazon, solo necesitas eso. El segundo o el tercer paso, descargas ese archivo, ya cuando lo tengas, ya, directamente ya cancelas todo y ya solo necesitas ese archivo de Amazon que diga, así sea solo un UPC Code, pero que ya esté hecho directamente a Amazon. Hola, Joan, podríamos hablar un poco claramente sobre los fees del FBA. Los fees del FBA, a ver, ahorita hablamos un poquito, Joan, no he visto el producto de Mojis Keychain. Yo he visto el producto de Mojis Keychain, ¿cuál? Pues mándame un link y así lo podemos ver. A ver, vamos a ver, Mojis Keychain. Mojis Keychain. Mojis Keychain. ¿Tú hablas de este producto? Porque, bueno, este no es malo, pero si tienes que vender muchísimas unidades para hacer competencia, nada más aquí están vendiendo 16 por 11.99. A ver, ellos están vendiendo 409 de ese, el que es de 16 unidades. Pues no les está yendo mal, a ellos les quedan 7 dólares con 17. Para la persona que me está preguntando los fees, aquí te das cuenta claramente, digamos, si vendes un producto en 11.99, esto es lo que te va a quedar a ti. Si entramos aquí, aquí va a estar la calculadora. Tú puedes poner cualquier otro producto. Aquí puedes poner el precio, digamos, del producto que tú estás interesado. Y entonces vas a mirar esto, que es lo que Amazon se queda. Y obviamente aquí pones el producto costo. Entonces, digamos, esta persona, todos esos emojis de llavero les costó los 16, tal vez le costó 2 dólares. Entonces tú vas a poner 2 dólares y vas a poner cuánto realmente te vas a quedar. Entonces al final esa persona se va a quedar con 5 dólares con 17, ¿sí? Esto es lo chévere de John Westcow que tiene también la calculadora directamente a Amazon. Y es así, honestamente es así como aparece en Amazon lo que te quitan. Y por qué sale esto también es porque yo tengo, digamos, mi cuenta de Amazon. La tengo directamente conectada con lo que es esto, la extensión esta de John Westcow, ¿no? Tú también tienes que hacer eso para que, pues, ellos como que miren toda la información que tú tienes y que concuerde con lo que ellos ponen y todo eso. Entonces es eso. Estos son los fees que ellos quitan. Entonces de 11.99 tú te vas a quedar 7 netos, 7.17. Pero obviamente tú le vas a restar lo que tú gastaste con el envío y todo, que ya lo pones acá. Y te va a quedar en total 5.17. Esa es la manera en que yo siempre miro todos los números, todo, porque hay que ser muy realista. Porque si no, nunca vas a ver cuánto estás ganando ni nada. Se dice Lufa. Entonces, este producto, pues, no es un producto malo, pero es un producto que sí, esto tienes que tener en cuenta que, bueno, los movimientos de las ventas no están como muy motivantes. Y aparte de eso, tienes que tener en cuenta que ya hay una persona que está manejando 16 unidades y creo que 12 y otra 24. No sé ni cómo lo hizo de 24 y las vendé a 12.99. Entonces tienes que tener en cuenta, ¿no? Que lo mínimo que tienes que poner es tal vez unos 16 para que esto te muevas dentro de todas las personas que están acá de 20, 16 y así. Sí, pero igual si es un producto que lo pensaría dos veces. Este, ¿cómo era el que se llama el de el estropajo? Lufa, Lufa. Aquí está. Pero eso es una marca, ¿sí? O no sé, a ver, vamos a mirarlo. Lufa, Lufa, Lufa. Bueno, eso es un producto de Beauty que es una categoría restringida. De una vez te voy a ir diciendo eso porque si tú esto tienes un producto en una categoría restringida como es una categoría de belleza, tienes que abrir esa categoría y eso te va a costar a ti. Te va a costar más o menos unos 400 dólares abrir esa categoría y eso creo 400 dólares si no es que han subido los precios o las exigencias de Amazon frente a abrir la categoría de belleza y de cuidado para la piel porque es donde va directamente este producto. Entonces tienes que ver, tienes que ver esto directamente que ese producto pues sí se pueda vender. Digamos esto es lo que yo creo que se acerca un poco más al que es el de Colombia y esto, y no es un producto malo, es un producto bueno, pero estoy mirando es que esa es una marca, ¿no? Entonces, pues, o sea, las ventas no están mal, pero sí tienes que tener en cuenta que eso sí se maneja directamente solo en la categoría de belleza. Sí, eso es, es que es obvio, sí, personal y de salud y personal care, todo eso tiene que ver con categorías restringidas y ahí sí, yo solo te recomiendo es que primero desbloquees la categoría o cambies de producto porque si no te va a tocar eso, invertir dinero en la categoría. A ver, voy a volver otra vez al chat porque me perdí, entonces... Pero Diswashing ya esto es para la cocina, ¿sí es esa? Porque pensé que me estabas hablando, era la de... Porque ya si es una esponja para lavar los platos, eso ya es otra cosa. Eso sí ya pues se pone en una categoría que no es restringida. Entonces, a ver, ahí están las keywords. Entonces, eso ya es otra historia porque pues sí, obvio, ya no necesitas ninguna inversión en ninguna, abrir ninguna categoría. Entonces, digamos esa. Y eso de por sí, porque no creo exactamente que se utilice en esta palabra tan larga. Pero esa categoría, bueno, más o menos, no está mal, la verdad, pues no está mal el producto. Que tienes que tener en cuenta, a ver, vamos a mirarla. Es como este estilo del producto que tú dices, así. Porque yo pensé que era como uno más artesanal, pero ya es una esponja ya normal. Bueno, entonces aquí sé que el best seller está vendiendo un paquete de seis. Y de hecho, pues miras, todos los paquetes, la mayoría son seis, tres, cuatro. Entonces tú tienes que tener en cuenta eso si te vas a meter a vender este producto. Si lo puedes vender, no hay ningún problema. Tienes que darte cuenta de en cuánto se está vendiendo. Si es un producto que sí te va a dar ganancias. A ver, que cargue esto porque así me muestra todo más resumido y no bajo hasta la última página. A ver, estos son los precios que se están manejando. Y esto, lo que me doy cuenta es que la mayoría de los vendedores no son FBA, si te das cuenta aquí en esta parte. Entonces, no sé, hay un problema ahí con lo de las ganancias porque si te vas a meter a vender este producto y está a través de otra cosa que no es FBA, que podría ser Merchant o ya directamente de Amazon, esto no le vas a ganar casi nada. Los precios están demasiado bajitos y no vas a ganarle casi nada. Inclusive, si te das cuenta, aquí hay una persona que lo tiene en 2 dólares 99, me imagino es Merchant y antes le está quedando de ver a Amazon menos 1 dólar con 3 centavos por cada paquete de estos que vende que son 3 esponjas en un paquete, ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta eso. Este también le está debiendo a Amazon menos 0.88 centavos. Este también un menos 1 dólar con 6 centavos. Este menos 1 dólar con 54. ¿Por qué? Porque está muy económico. Entonces, Amazon no alcanza a tomar lo que ellos toman. Lo menos que ellos toman de un producto son más o menos 3 dólares con algo. No, como casi 4 dólares honestamente, porque aquí sumamos estos dos y son como 4 dólares. Entonces, tienes que tener en cuenta eso. Entonces, no es un producto que es un producto muy económico, no te va a dar ganancias. Entiendo, ellos cobran alguna mensualidad por el servicio, se paga envío adicional a cada nuevo comprador. A ver, hola, yo estoy en el curso. A ver, vamos hacia arriba para no perderme. Entonces, ya, ahí hablé de los fees. Yo he visto el producto de Mojis Keys. Ahí, pues, ya nada se puede decir. ¿Qué opinas? Sí, ya ahí te dije que si están muy bajitas las ventas, tienes que vender más de 16 unidades para entrar. Esto como a competir con las personas que ya están ahí. Hola, Yoa, yo estoy en tu curso desde hace unos días. Hay varios productos que me han gustado mucho, pero me han encontrado envíos demasiados costosos que puedo hacer. A ver, pues, tienes que seguir mirando otras empresas. Hay empresas que te dan unos envíos más económicos y también tienes que tener en cuenta cuánto pesa ese producto, ¿no? Digámoslo, es lo mismo, digamos, un cable de USB que, digamos, ya un jarrón o una lámpara. Entonces, tienes que darte cuenta de, obviamente, el volumen del producto y que cuánto pesa. Y ahí variándose eso, pues, ellos te van a cobrar a ti el envío. Pero, digamos, sí, usualmente, digamos, si compraras, digamos, yo qué sé, 100 linternas, ellos te van a cobrar, no 100, tal vez unas 300 linternas te van a cobrar más o menos un envío de 100 dólares, honestamente. Y eso que cada linterna pese más o menos 26, tal vez unos 40 gramos, sí, más o menos, si no estoy mal, si no estoy haciendo porque estoy tratando de no ponerlo como las cifras acá. Pero sí, más o menos que pese eso, eso sí te van a cobrar como unos 100 dólares por poco, por poco, pero tienes que hablar con ellos para que el envío no te lo vayan a subir y ellos también tomen ganancia del envío. Entonces, una preguntita más sobre los emojis, pienso meterlos en paquetes 10-16. Esto, mira, pues yo, la verdad, vi las cifras muy bajitas con los emojis. Si te vas a arriesgar a vender un producto que ya se está vendiendo, yo te recomiendo que pases a otro. Hay muchas más cosas chéveres de emojis que los llaveros, los llaveros ya están como muy gastados. Entonces, te recomiendo que mires otro estilo de ellos. O sea, ahí creo que anillos de emojis, hay pelotas de golf de emoji, hay muchos productos de emoji que están muy buenos. Los que no recomiendo son los llaveros y los cargadores estos extras que se están vendiendo en todo lado en eBay y en Amazon y ya están regalados por todo lado. Entonces, eso ya no lo recomiendo a nadie porque ya hay mucha competencia. A ver, y otra duda es si yo debo ponerle el código de UPCK Artículo para enviarlo a Amazon. Si, pues ya hablas con tu, digamos, tu proveedor en China, ya tú le dices a él que te ponga el código. Si no, si no te tocaría a ti, ¿sí? Porque ellos cobran, obviamente, también por eso, pero es muy poquito, es como un centavo, dos centavos. Bueno, eso es lo que, digamos, a mí siempre me han cobrado. Pero sí vale la pena eso que hagas eso porque te ahorra mucho trabajo si, digamos, tú lo recibes. Si ya, digamos, tienes que, digamos, estás en Colombia, en México o en otro país fuera de Estados Unidos, entonces, esto igual te va a tocar pagarle a alguien, una empresa de paquetería, para que esos productos te lleguen sanos y salvos a Amazon. Obviamente, la persona o la empresa lo va a poner en el correo, en la oficina postal de USPS y después tu producto se va para Amazon. Pero entonces, si tú quieres, pues esas personas pueden poner el UPC, el código de barras, o tú, pues ya es de la empresa en China, lo puedes mandar a poner. Ahí sí ya depende de ti y tú cómo quieres hacer las cosas. Otra duda es si voy a ponerle el código Elmer Washock, ¿esto qué es? Elmer, así se llama. A ver, voy a buscarlo. A ver, vamos a buscar ese Eduardo Luis Atencia Hoyos. Gracias, Joa, me aclaraste las dudas. Joa, una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre dropshipping y merchant? Porque podría registrar un producto para venta como merchant, pero el envío lo hago directo desde mi proveedor. Joa, pues a ver, esto, dropshipping, pues tienes que como pagar como una mensualidad, en lo que tengo en este vídeo, lo que algo vi cuando estuve haciendo el vídeo de dropshipping, tienes que pagarle una mensualidad a ciertas páginas, para que te permitan acceder como a las empresas que te pueden dar esos servicios de dropshipping, o sea, que te permiten hacer dropshipping a través de ellos, ¿sí? Entonces, tú harías eso. Si haces dropshipping, tú tendrías que estar vendiendo productos de esas personas y te vas a medir a lo que ellos te den, según en lo que esté en Amazon. Fuera de eso, pues, que eso ya esté incluido el envío, porque si no está incluido el envío, tú lo vas a tener que pagar y te lo van a sacar a ti de tu cuenta. Si tú ya envías productos, digamos que los tienes en una bodega tuya o los tienes en tu casa, entonces, obviamente, ya esto, tú manejas las cosas y ya sabes cuánto te va a salir el envío. Pero, honestamente, no recomiendo que hagas lo de Merchan, a menos que tengas una super empresa, porque, así, digamos, hay, digamos, servicios que prestan las oficinas de correo aquí, cuando tú ya envías masivamente. Si tú envías muy poco y más en Amazon, te va a salir más caro los envíos. Y fuera de eso, esto, digamos, las políticas de Amazon son como muy estrictas en que, si tú ves que está lo de los dos días de envío, ¿sí? Entonces, si tú esto no correspondes a esos dos días de envío, máximo tres, y el cliente después se queja y todo, te van a poner a ti como, ahí es como un punto verde en tu servicio, en tu plataforma de vendedor. Entonces, ese punto verde ya va a cambiar, tal vez, a rojo o a marrón, porque es como la salud, digamos, de tu página de vendedor. Entonces, ellos se van a dar cuenta de que ellos esto, de que tú no estás cumpliendo con las políticas de ellos, de que el producto llegue a los dos o tres días máximo. Entonces, esos son como problemas. Y, la verdad, un envío aquí de dos días sale caro, honestamente. Yo lo digo por mi experiencia propia, porque yo trabajo también en eBay, y, digamos, esto yo los envío y eso, pues los envío hasta por una compañía más económica que USPS, porque con eBay ellos tienen alianzas con otra compañía. Y créanme que no, son envíos baratos. A mí mínimo un envío así, y eso de solo una libra me sale más o menos en casi siete dólares, y más ahora que subieron. Entonces, exacto, no, es como que yo digo, bueno, y si el producto es esto, el precio apenas está como lo que se va a ganar, la verdad, no vale la pena. Hola, yo a John Westcow. Hola, yo a John Westcow enseña todos los campos de todos los productos, siempre porque Unicorn Smash no muestra todos. Todos los campos, muestra todo así como lo que yo puse, pero tú le puedes agregar más cosas. Digamos, tú entras acá donde dice opciones, y tú le puedes agregar otras cosas como las medidas del producto, todo esto son puras medidas, lo que te ganas realmente. Esto no me acuerdo exactamente qué es, podemos ponerlo para ver cuál es, porque no me acuerdo honestamente. A ver, vamos a agregarlo. Y entonces tú le puedes poner todas las opciones que tú quieras. Ya eso es de ti, depende de ti. Ah, esto es como la medida, si es large, si es estándar, la medida es esto según Amazon, porque ellos también te cobran algo por eso, pues no es mucho, pero digamos, si tú tienes un producto que pesa demasiado, entonces pues ellos también, esto cobran un fee por eso, porque ellos están pendientes de toda la carga y todo eso. Y ya, tú agregas según lo que quieras, ya depende de ti, entonces es eso. Y en Unicore, a ver, vamos a mirar. En Unicore, a ver si no estoy mal, tú también puedes entrar aquí a una opción, o creo que no. No, en Unicore solamente aparecen como estas ya, pero igual pues no está mal, porque igual si te aparecen esto, cuántos vendedores están en ese producto, las variaciones, el precio, la categoría, el rank, las ventas estimadas por mes, lo que se está ganando, los reviews, el rating, lo que dan esos reviews, calificación total de 1 a 5, y los vendedores. Noté la información de todos, porque hay unas informaciones que ellos apenas están comenzando, o se les acabó los productos, pero tienen el anuncio, entonces, pero igual no está mal, pues toda la información que está aquí es gratis, pues la verdad no se me hace mal, pero obviamente no puedes, digamos, mirar las tiendas, porque con Unicore solo puedes mirar directamente así como estaba ahí, directamente en la plataforma. Bueno, podríamos darnos cidades de productos donde el profe sea más de 10 dólares, please. Pero, no, por eso dije que me, porque si no el video se hace larguísimo, pero lo que digo, digamos, si, a ver, si, digamos, entras a Yongo Escado, tú miras varios productos, y tú, digamos, el producto vale, el producto lo vendes a 10 dólares, ¿sí? Entonces, tú te vas a ganar 5.48, y ya, pues, lo que te valga el producto, de pronto vendes medias, entonces, esas medias le estás vendiendo 4 pares por 10 dólares, y te costó a ti, tal vez, unos 2 dólares, entonces, ya lo demás te está quedando a ti, entonces, te está dando, te está quedando por cada paquete que vendes, 3 dólares con 48, y si vendes 10 unidades, pues no está mal, ¿no? Entonces, ahí ya tú haces números, pero, digamos, hay demasiados productos, es que eso ya depende, porque hay de verdad demasiados, pueden vender juguetes, pueden vender esto, cosas para la cocina, pueden vender cosas para el patio, pueden vender luces, pueden vender lo que es, esas cosas para arreglar el baño, podrían darnos monos de niña, están registrados, ¿monos de niña? No entiendo eso, ¿los de emoji? No, no están registrados, la verdad, no están registrados, no están restringidos, perdón. ¿Has recomendado, Unicores Maestros, como herramienta básica según tu experiencia, ¿cómo saco el máximo provecho? Está el análisis de mi primer label, pues aún no puedo comprar Django Scouts. Pues, así como estaba mostrando, yo aquí lo tengo en la parte de arriba, yo no lo he quitado, la verdad, porque me gusta mostrar que esto, la cifra, la verdad, no están tan diferentes de Django Scouts, aquí están los dos comparados, vamos a ver si me deja, porque a veces se vuelve como loco cuando abro los dos, pero esto, si nos damos cuenta, digamos, este, que es Heavy Yuri, a ver, vamos a ver dónde aparece, acá, a ver, creo que es este, desde este, digamos, empecemos desde este, aquí ven la foto a la derecha, entonces se dan cuenta que las cifras, la verdad, no están muy diferentes, el rank está igual, el estimado de ventas está parecido, acá es 2,652, y aquí hice 2,774, los reviews 602, lo único que no hice es de pronto, cuánto te ganas neto, después de los, de los impuestos de Amazon, pero el resto sí dan casi que toda la misma información, inclusive los vendedores, también, esto, dan aquí la información, y también el número de variaciones de ese producto, o sea, digamos, tienen dos colores, entonces esas son las dos variaciones que tienen, entonces, sí, no, la verdad, no es una herramienta que está mal, está bien, la verdad, y yo, pues también, esto cuando comencé, mire mucho esa herramienta, y después también compré Jongo Scout, y así, así fue que hice, poco a poco se va uno comprando sus cosas extras, para ir subiendo como, el nivel de que uno quiere vender, eso ya es, exacto, de que tú estés todo el tiempo pendiente de todo, y que quieras cada vez ser mejor. ¿Cómo hago para recibir la tarjeta de Payoneer? He mandado correo, he vuelto a generar la solicitud, pero no me ha llegado a mi domicilio, ahí la única manera es que les hables, por correo, les hables por teléfono, porque como yo, digamos, nunca la he pedido, por estar acá, yo solamente ya con mi tarjeta del banco lo puse y ya, porque, digamos, yo tengo Paypal, pero Amazon no funciona con Paypal, solamente funciona con una tarjeta directamente, Visa, Mastercard, creo que recibe casi todas, pero entonces, tienes que esto, hablarles a ellos, para que te solucionen, porque ahí sí no tengo la experiencia, pero digamos, honestamente, las personas que han pedido la tarjeta en el grupo, prácticamente a todos les ha llegado, creo que no he visto el primero que se le ha perdido la tarjeta hasta el momento, pero yo creo que es una empresa seria, lo único es eso, que como que les hables, gearbox, ah, ¿tú hablas de los, de los emojis? ¿o estoy mal? porque no, la verdad no creo que estén registidos, yo conozco muchas personas que venden emojis, cosas de emoji, y no está restigido, y no solamente acá, los venden a través de otras plataformas, si no estoy mal, hola, ¿en qué categoría se puede vender cepillos esfoliantes que no sea beauty? A ver, estos cepillos esfoliantes, pues es que, pues es que eso ya va directamente con personal care y con beauty, entonces yo no sé, digamos, y es que el otro rollo es que mira, si tú digamos, pones un producto en una categoría que no sea, digamos, directamente ese producto, Amazon igual se va a dar cuenta, y ellos te van a enviar un correo a ti, donde te van a decir, de pronto, si tú no puedes vender en esa categoría, porque está restringida y lo tienes puesto en otra, entonces ellos te van a decir, como que este producto lo tenemos que cambiar, porque no está como asignado directamente a esa categoría que tú pusiste, entonces tú dices eso, que un producto, un producto de cepillo esfoliante, eso sí, la verdad, sí va directamente con eso, porque es, o sea, o es de beauty, o es de personal care, que son dos categorías separadas, entonces como que, tiene que ir con alguna de las dos, porque, digamos, como te va a decir, digamos, hogar o cocina, sí, es como que sí, directamente va con las dos, porque ya es de cuidado personal, ya tiene eso, como contacto con la piel, y eso ya es de esas categorías, conoces algo de eso, y no quiero abrir una cuenta, que a lo mejor no me sirva para Amazon Estados Unidos, otra persona no ha abierto, sí, por eso lo que te dije, no entiendo lo que habrán sobre el 19, se puede informar, me puede informar, lo del 19 de diciembre, solamente que Amazon hasta el 19, no te deja enviar productos, es solo eso, tú puedes abrir tu plataforma, puedes ser vendedor, obviamente no actives lo de los 39 dólares, hasta que, no de verdad, esto tengas ya el producto directamente en Estados Unidos, en tu casa en Estados Unidos, o ya lo tengas en Estados Unidos, solamente es eso, Amazon no te deja enviar, hasta el 19 de diciembre, ya el 20 de diciembre, puedes ya poner todos tus productos, puedes esto, o sea, el producto en sí, si lo puedes poner, lo que no puedes es enviarlo, entonces hasta el 19, el 20 de diciembre, ya puedes hacer el envío directamente, del inventario de tu producto, a ver, tu proyecto salud, tú puedes ir abriendo la cuenta, Pioneer Snides, no monos para el diademas, no entiendo, para el pelo, sí, es que no entiendo monos, es que yo no utilizo la palabra, diademas sí, yo sé cuál, pero no entiendo eso, al que tú dijiste, el de Emmer, sí, lo había hecho, está copiado y se me olvidó, a ver, vamos a mirar ese, cuando ya tú sabes, tu producto en Amazon, se vende en Canadá, o en México, son plataformas diferentes, yo ahorita la verdad, no estoy vendiendo, ni en Canadá, ni en México, yo solo estoy vendiendo, en Estados Unidos, la verdad, apenas, apenas, apenas acepté, como eso de ponerme, poner activas, nada más, las plataformas de Canadá, y México, porque la verdad, me gusta hacer las cosas bien, y yo quería de verdad, solamente como crecer, y yo sé que realmente, el mercado fuerte, está en Estados Unidos, porque me había dado cuenta, de cómo es el sistema acá, entonces, sé que no hay un mercado, de verdad, más fuerte, de que personas, compren las cosas tan fácilmente, que les lleguen a la casa, que estén ya como adaptados, a todo ese sistema de compras online, como en Estados Unidos, esa es la realidad, aquí es donde masivamente, se puede vender un producto, si un producto le gusta a alguien, y lo comparten, o le gusta, y lo recomiendan, se puede vender miles de unidades, en un día, pero entonces, por eso, yo todavía, hasta el día de hoy, estoy en el mercado de Estados Unidos, porque la verdad, me ha ido muy bien, y ya lo pienso la verdad, dos veces, porque ya para mí, es un riesgo, como irme con México, y con Canadá, porque también esto, tengo que basarme en eso, en que tengo que estudiar las plataformas, de ellos, a ver qué productos, de verdad, se están vendiendo, y yo todavía, honestamente, no siento que tengo la experiencia, para eso, entonces, como yo estoy, ahorita, como exacto, subiendo mis ventas, y todo, la verdad, estoy desenfocada, solamente en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo te tarda, en llegar el producto, en Estados Unidos? Bueno, honestamente, el último que compré, las últimas unidades, que compré, pero no fue un nuevo PreVolable, sino fue para, poner más inventario, en los que tengo, porque ya, me estaba bajando, mucho el inventario, lo que me duró eso, fue por medio de HL Express, entonces, ya nada más, con la palabra que les digo, Express, ya es mucho más rápido, es como acá, UPS Express, tienes que pagar un envío extra, me llegó como en, cuatro días, porque es el Express, como en cuatro, tres días, y ya, fue así de rápido, pero fue por eso, porque fue de HL Express, si digamos, ya fuera sido, DHL el básico, el ya de, que me lo envían a Estados Unidos, sin ningún requisito extra, hubiera sido como, unas dos semanas máximo, una semanita y media, tal vez, es que usualmente me llega, ¿cuánto gastas aproximadamente, en envío de China a Estados Unidos? es que eso todo depende, totalmente, al 100%, de tu producto, esto, digamos, mis productos, en este momento, son de muy bajo peso, son productos de 26 gramos, cada unidad, es un producto, que viene en un empaque, súper pequeño, aquí, aquí está uno de los productos, esta es la bolsita, en la que viene, acá está hasta el código de barras, y todo, entonces, o sea, a lo que voy con eso, es que, exacto, es un producto, súper pequeño, no pesa casi nada, entonces, por el hecho de eso, entonces, a mí el envío, la verdad, no me sale tan caro, digamos, yo compro, digamos, en este caso, compré 800 unidades, y de hecho, entre más unidades, compres el envío, te va a salir a ti, en sí más barato, porque, si te pones a dividir, el costo del envío, entre la cantidad de unidades, obviamente, te va a salir, muy mínimo, ese precio, en cada unidad, si compras 100 unidades, y el envío 100, entonces, ya sabes, te va a salir, ahí el precio dividido, en 100 unidades, más que si lo compras, en digamos, a mí me tocó ahorita, 800 unidades, yo lo dividí, entre el precio, fue más o menos 100 dólares, como 180 dólares, que me lo dejaron, pero fue eso, porque yo, pues ya tengo, digamos, como un contrato con ellos, allá, en esta empresa en particular, ¿cuánto tiempo se tarda? Porfa, puedes verificar el producto, Pokémon Ball Charger, y si me puedes dar tu opinión, gracias, ok, pero voy a mirar, este primero, el que me había dado alguien, Eduardo, me lo había pasado, entonces, voy a mirar, ese primero, a ver, espere, tome, tome esto, este es el que estás diciendo, el MERS, pero eso es una marca, en particular, o sea, tú vas a vender de ese, porque esa es una marca, aquí se ve en todo lado, que es la marca Elmers, entonces, a ver, Elmers, igual, miremos a ver cuánto está vendiendo, Elmers, está vendiendo, en su esto, bueno, el que más está vendiendo, es este, que porque dice, que es esto, se lava, es como esos nuevos pegamentos, que salieron, la última generación de pegamentos, de que, esto se puede lavar súper fácil, y todo, ese es como el que más se está vendiendo, y eso está nada más a 4 dólares, con 49, los demás, el otro es este, que es esto, solamente son Star Wars, o sea, no tiene nada que ver, estos son los otros que tienen, pero tienen que ser específicamente, de esa marca, entonces, las ventas, no, las ventas están fatales, la verdad, no sería un producto que recomiendo, elmers, y la marca más que nada, pues sí, obviamente, si la puedes vender, si no creo que ellos tengan, ninguna restricción, porque yo de hecho, hasta tengo pegamentos de esa marca, pero, lo que te recomendaría, es que sí, las cifras no están muy, muy alentadoras, ahí mismo te diste cuenta, porfa, puedes verificar el producto, de Pokémon, Bolt Charger, a ver, vamos a mirar ese, el de Pokémon, Bolt Charger, a ver, ese producto, ahorita, no sé cómo está lo de la onda de Pokémon, porque si me he dado cuenta, se está bajando mucho, esa popularidad de Pokémon, y lo digo, porque yo la verdad, tengo que estar pendiente de redes sociales, y cosas así, todo el tiempo, porque en lo que yo hago, tengo que estar al día, con todas esas cosas, y la verdad, Pokémon va para el piso, honestamente, ya no está como la moda, como hace poco, entonces, mira, ahí están las cifras, si te das cuenta, 503, 193, y eso, 503, tristemente, entre 24 vendedores, o sea, que si esto divide, esos 503, a ver, vamos a hacerlo, 503, dividido, 24, o sea, que cada vendedor, está vendiendo al mes, más o menos, 20 unidades, al mes, y eso, al mes, ¿no? Entonces, cada uno está vendiendo, para que esa cifra, de 503, recuerden, que ustedes tienen que ver los vendedores, y ahí, dividen, obviamente, puede haber un vendedor, que venda más que el otro, pero ustedes tienen que ser, equitativos, y mejor dividirlo, exactamente, entre todos, entonces, si nada más, el producto, el mayor que está vendiendo, son 503, y son 24 vendedores, no sé, lo pensaría 5 veces, y es este, es el básico, la verdad, lo que te digo, ahorita, la moda de Pokémon, la verdad, eso se está cayendo, entonces, no es un producto, esto, como que, ya esté dando mucho marketing, como mucho, sí, como muchas ganancias, honestamente, está bien, ¿cuál vale? ¿cuál es la temporada próxima, en Estados Unidos, hay temporada escolar? Sí, la temporada escolar, bueno, realmente, la temporada escolar, es desde junio, hasta agosto, pero ahorita, no, ahorita está la temporada, de navidad, y ahorita, salen una semana, una semana, dos semanas, a vacaciones, en las escuelas, pero no es que, empieza, digamos, nuevo año, para ellos, sino terminan, es el resto, de la mitad del año, porque aquí el calendario, digamos, es diferente, es lo que es, digamos, en Colombia, nuestros países latinos, comienzan en agosto, y terminan en esto, más o menos, a mediados de mayo, junio, entonces, así es, es un año al otro, después de navidad, exacto, entonces eso, sería como que, no, si sigue la temporada escolar, igual, vuelven otra vez, esto, los primeros de enero, vuelven otra vez, al colegio, y después ya terminan el año, es como te expliqué, una vez que tienes tu producto, en FGA, ¿cómo recomiendas subir un review, y qué tipo de marketing, necesitas para tus productos? A ver, eso, son cosas que ya, explico honestamente, en el curso, pero a ver, resumiéndotelo, lo que no recomiendo, que hagas, estos son los, los grupos de Facebook, de reviews, honestamente, porque hasta yo, he perdido dinero con eso, que he mirado personas, que esto no ofrecen, sino que uno les da productos, con un cupón de descuento, realmente, no recomiendo eso, recomiendo que utilices, cosas más como páginas, en las que promocionas, tu producto, con un descuento, pero son páginas más serias, de hecho, yo hace poco, puse un video, y lo que digo, digamos que sea más, más serio, digamos ya las personas, que quieran entrar, entonces, como vemos acá, a ver, donde estoy, como vemos acá, esta página, se llama Jonsen, si ustedes la pueden ver, se llama así, Adjonsen, entonces, Adjonsen, es una plataforma, que les va a servir a ustedes, para poder poner reviews, esta es una de las plataformas, que yo recomiendo, hay otras, si ustedes ponen solamente en Google, y les va a aparecer, eso no tiene ningún problema, les va a aparecer, pero entonces, ustedes tienen, es que pagar una mensualidad, porque ustedes son vendedores, entonces, ustedes pagan, en esta ocasión, digamos, yo pago 30, puedo poner más o menos, como 3, 4 productos, y así tienes más catálogo, entonces, pones todos, pero depende, como cuáles necesitas exactamente, que se haga, como reviews, entonces, tú los vas poniendo en orden, entonces, es así como yo lo manejo, una vez que tienes un producto en FBA, ¿cuál sería la ganancia mínima, por producto y ventas mensuales, que consideras, apropiadas, en un prevolevo, para considerarlo, un negocio rentable, puedo vender, clis de pelo, ¿cuál sería la ganancia mínima, por producto y ventas mensuales, que consideras apropiadas, para un prevolevo, considerarlo un negocio, pues es que mira, ahí la verdad, depende de tu presupuesto, porque si tú tienes, el dinero adecuado, para vender un producto, de 30 dólares, que obviamente lo vas a comprar, por allá a unos 8 dólares, pues adelante, la verdad no pasa nada, tú puedes comprar ese producto, si tú ves que es un producto, que se está generando mucho, y tú lo vas a comprar, a 8 dólares en China, y te vas a ganar, dos veces el precio, o el doble, el 100%, igual está súper bien, pero si digamos, esto quieres hacer, una inversión pequeña, y quieres comenzar, con algo pequeño, algo muy económico, digamos como aquí, ven acá en esta parte, son como unas tapas, si aquí los vemos, son como unas tapas, para diferentes vasos, que se utilizan, esto ahorita se está vendiendo mucho, pero ya ahorita, hay muchísima competencia, de este producto, digamos eso, y este producto, estas siliconas, porque eso son solamente, estas tapitas de silicona, para ponerle diferentes envases, para los bebés, entonces digamos, si compras estas cuatro tapas, y las compras a un dólar, las cuatro, y las estás vendiendo a 6.75, entonces, ah no mentira, las estás vendiendo a 14.99, porque este es el precio, este es el descuento, el que lo compras, las estás vendiendo a 14.99, entonces, tú le vas a ganar, más o menos, como unos 7 dólares, sí, como unos 7, 8 dólares, tal vez, un poquito más, como unos 8 dólares, algo, entonces, tú ahí disminuyes la ganancia, y ya lo demás te quedas, pero digamos, eso es un producto barato, es un producto barato, no malos, es diferente, el precio que es económico, entonces, lo consigues, es un económico muy barato, y entonces, ya lo puedes vender, a un precio asequible, igual, no tiene que ser 14.99, puede ser 13, puede ser 12, porque yo he visto este producto, y no se vende todos a 14.99, entonces, ahí ya tú miras, según eso, como lo vas a poner, ¿qué recomiendo para que se buscan un producto, o un producto que se venda? Lo que recomiendo, esto, pues si puedes comprar la plataforma de Jungle Scout, lo puedes mirar, obviamente, ahí ya miras las ventas, miras un producto que se esté moviendo, también tienes que mirar, esto que se está buscando, digamos, en las plataformas, puedes utilizar también Unicorn, Smasher, no hay problema, también pueden utilizar eso, entonces, como que, pueden utilizar diferentes herramientas, y mirar si ese producto, si da las márgenes que ustedes quieren, yo honestamente, utilizo otras tácticas, pero ya son programas que son pagos, entonces, ya es como que, depende de ustedes, si tienen el dinero para pagar mensualidades, de más o menos, del 50 al mes, de 100 al mes, para mirar si ese producto, si les conviene o no, entonces, sí, pero las que yo recomiendo básicas, que puedes empezar, es esta, la que todo el tiempo he mostrado, que es Jungle Scout, Jungle Scout, aquí hay como hasta un análisis, de un producto que estaba mirando, aquí lo pueden ver, es Jungle Scout, pero ustedes van a ir, es con la extensión, que es esta, y esto, si ya ustedes tienen, para pagar la mensualidad, para el Niche Hunter, que yo también lo tengo, el Product Database, el Product Tracker, todas estas cosas, ustedes las pueden mirar, no hay ningún problema, aquí está todo, esto, y es eso, ustedes tienen que pagar una mensualidad, digamos, yo en este caso, pago como 70 dólares, y la extensión de Chrome, pues ya la había pagado, porque solo se paga, una sola ocasión, y esto es lo que estamos buscando, de Pokémon, entonces, sí, entonces, yo creo que con esto, ya les resolví, muchísimas dudas, por eso, por eso, sí, esto, como les dije, puedes mirar, Django Scout, es una de las mejores, y puedes comprar, obviamente, también, como estaba mostrando aquí, lo que es esto, ya la página, que pagas mensual, porque, digamos, la extensión de Chrome, que es esta, solo la pagas una vez, ok, pero si ya quieres mirar, lo que es la página mensual, no hay ningún problema, tú lo puedes pagar, no pasa nada, entonces, eso ya depende de ti, si tienes el dinero, porque hay una que, solamente te da estas dos opciones, estas dos, son creo que, 30 dólares, o 39, algo así, y la que yo tengo, que es esta, con todas, es 70 dólares, entonces, eso ya depende, digamos, de ti, que te dé el presupuesto, para pagar esto cada mes, entonces, esta es una de las que yo utilizo mucho, no es la única, honestamente, pero si es una muy buena, para, digamos, uno comenzar, y bueno, yo creo que ya les resolví, muchas dudas, espero haberles ayudado, a las personas, que no están suscritas, los invito a suscribirse, si les gustó, el video, igual pueden escribir, comentarios, dudas, sugerencias, en el, en las, en los comentarios del video, para resolver más dudas, con el tiempo, entonces, espero que, les haya ayudado, ya saben, de Amazon, aquí pueden mirar, ya utilizan Unicore, y ahí también les va a resolver, muchísimas dudas, ya depende de ustedes, esto que se den, en la tarea, de estar buscando, y bueno, esto, les mando saludos a todos, que pasen, un feliz fin de semana, y un, esto, feliz día, y gracias a las personas, que están aquí, en Estados Unidos, esto se cuidan, bye bye, y, y, Gracias.